Hermano Puertas, ¿por qué ayunan por Israel si saben que ellos están destruyendo a sus vecinos en Gaza? Dios dijo a Abraham, el padre de los judíos, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oramos diariamente y ayunamos para que los rehenes de Gaza regresen a sus hogares. No solamente hay judíos, hay allí también gentes de España, de Argentina, de Alemania. Oramos para que los rehenes regresen a sus hogares al orar por nuestros hermanos judíos. Estamos ganando bendiciones de Dios y al orar para que regresen los rehenes de cualquier nación, estamos orando por nuestro prójimo y recibimos bendición de nuestro Padre Celestial.